Porque jugaste conmigo, ahora te odio, desde Manaví, elegante Yo pongo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristezas he conocido, tan infame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte, solo he conseguido, aun mas odiarte Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido, aun mas odiarte Yo te quería, porquería, ahora me aborrezco y yo te deseo, lo peor en la vida Yo te quería, porquería, ojalá que desnose toda tu vida, como tu con la mía Elegante Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristezas he conocido, tan infame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte, solo he conseguido, aun mas odiarte Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido, aun mas odiarte Yo te quería, porquería, ahora me aborrezco y yo te deseo, lo peor en la vida Yo te quería, porquería, ojalá que desnose toda tu vida, como tu con la mía Para que lo bailen, costa, sierra y oriente, y la región insular, allá vamos Elegante Chicha con elegancia